Buenos días. Rezo de laudes. Oración de la iglesia para el comienzo del día. Correspondientes al lunes 17 de mayo de 2021. Tomaremos el himno propio de los textos comunes para el tiempo pascual después de la solemnidad de la ascensión. Página 944. Antífonas de Pascua y Salmodia. De lunes tercero del salterio. Lectura y responsorio breves. Antífona del cántico evangélico. Preces y oración. De lunes. De la séptima semana del tiempo pascual. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona. A Cristo el Señor que nos prometió el Espíritu Santo. Venid, adorémosle. Aleluya. Salmo 94. Invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque él es nuestro Dios. Y nosotros su pueblo, el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor que nos prometió el Espíritu Santo, venid, adorémosle. Aleluya. Himno. Emprenda la esperanza, raudo vuelo, siguiendo los caminos de nuestro Salvador. Y libre de nostalgias, camino de los cielos, alegre el corazón. Dijeron que te fuiste a las alturas, juntándote a los coros del gloria de Belén. Acaban hoy su canto en melodías puras, con un solemne amén. Jamás te irás, Señor, porque eres nuestro. Serás hijo del hombre, sin fin de eternidad. Los hombres, por tu nombre de Dios, hijos dilectos, hermanos te serán. Asciende victorioso del combate, derrama sobre el mundo tu espíritu de amor. Retorna jubiloso al seno de tu Padre. Tú volverás, Señor. Amén. Salmodia. Antífona. Mi corazón y mi carne se alegran por ti. Dios vivo, aleluya. Salmo 83. Añoranza del templo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión he encontrado una casa. La golondrina, un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa vale más que otros mil. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón y mi carne se alegran por ti, Dios vivo. Aleluya. Antífona. Pueblos numerosos caminarán hacia el monte del Señor. Aleluya. Cántico de Isaías. El monte de la casa del Señor en la cima de los montes. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados. De las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo. No se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven. Caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblos numerosos caminarán hacia el monte del Señor. Aleluya. Antífona Decida a los pueblos, el Señor es Rey. Aleluya. Salmo 95 El Señor Rey y Juez del Mundo Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad, día tras día, su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen su presencia, la tierra toda. Decida los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna los pueblos rectamente. alegres el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decida los pueblos, el Señor es Rey. Aleluya. Lectura de la Carta a los Romanos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. Responsorio. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Aleluya. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Aleluya. Preces Bendigamos a Cristo que nos prometió enviar el Espíritu Santo, que procede del Padre, y supliquemosle, diciendo, Señor, danos tu Espíritu. Te damos gracias, Señor Jesús, y por medio de ti bendecimos también al Padre, en el Espíritu Santo, y te pedimos que hoy, todas nuestras palabras y obras, sean según tu voluntad. Señor, danos tu Espíritu. Concédenos vivir de tu Espíritu, para ser de verdad miembros vivos de tu cuerpo. Señor, danos tu Espíritu. Haz que no juzguemos, ni menospreciemos a ninguno de nuestros hermanos, pues todos tenemos que comparecer, para ser juzgados, ante tu tribunal. Señor, danos tu Espíritu. Cólmanos de alegría y paz en nuestra fe, hasta que rebosemos de esperanza, por la fuerza del Espíritu Santo. Señor, danos tu Espíritu. Podemos ahora hacer nuestras intenciones. Señor, Señor, danos tu espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Ayúdanos, Señor Dios nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo. Para que podamos mantenernos fieles a tu voluntad, y llevar una conducta digna de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.